Centenares de objetos de alfarería que datan de las épocas greco-romana e islámica, fueron encontrados en un escondite, muy probablemente, construido durante la Segunda Guerra Mundial al interior de un museo de Alejandría, anunció este miércoles el Ministerio de Antigüedades Egipcio. Vasijas y artefactos caseros fueron encontrados después de más de 70 años. Foto, universal, las mismas fueron descubiertas durante trabajos de restauración, en el jardín interior del Museo Greco-Romano de Alejandría, en el norte de Egipto, precisó el Ministerio en un comunicado. Muy probablemente, fueron escondidas por el arqueólogo británico Alan Rowey y los empleados del museo durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945 para proteger los objetos de los motines y los bombardeos frecuentes durante la guerra en el norte de África. El norte de África se vio disputada por el general Rommel y las fuerzas aliadas. Foto, desperta ferro, las antigüedades fueron escondidas rápidamente, por lo que no fueron registradas en la lista del museo. El escondite contiene una colección de alfarería de tamaños y formas diferentes, indicó Nadia Hadre, jefa del Departamento Central de Antigüedades Egipcias y Grecorromanas. Entre ellas, se encuentran urnas funerarias, llamadas, hidari, donde se guardaban las cenizas de los muertos tras su cremación durante el periodo griego. También se encontraron recipientes, pasijas, platos y vajilla de las épocas grecorromana y bizantina, podría interesarte, conoce las escandalosas costumbres sexuales de los egipcios. El egipcio que afirma que los hombres pueden casarse con sus hijas en el Islam Fernando Castillo Articulista Internacional.